¿Me pueden decir quién fue Jacinto Canec? El gobernador de la provincia comunicó a quien debía que la rebelión de los indios fue cruel y que sus jefes despreciaban, llevados de sus instintos animales, la fe, la razón y las costumbres cristianas y que por esto, y como escarmiento aconsejado por la prudencia, se procedía a castigar a los promotores con energía acorde con la caridad. Cuando terminó su informe, el gobernador preguntó a uno de sus edecanes ¿En dónde está ese pueblo rebelde que llaman Canec? El edecán salió a investigar. Francisco Ux, señor de Tabí, cuando lo aprendieron, dijo que él era Canec y se dejó amarrar junto a una hoguera. Murió quemado. En la sabana de Sivac, los esbirros aprendieron a Canec y a sus amigos. Uno de los esbirros de nombre Malafacha le ató las manos. Capitán, dijo Canec, le va a faltar cordel. Malafacha torció el nudo. Es inútil, capitán, añadió Canec. Le va a faltar cordel para atar las manos de todo el pueblo. Canec sonrió. La sangre escurría de sus manos como una llama dócil. Los dragones regresaron cantando canciones de botas. Detrás de ellos, atados con cadenas, cubiertos de polvo y de sangre, arrastrando los pies, caminaban los indios prisioneros en Sivac. Delante de los indios, Canec pareció un escudo y una bandera. El pecho cubierto de sangre y el cabello agitado por el viento. Los indios aprendidos fueron azotados en la cárcel. Los soldados que custodiaban a Canec dejaron de hablar. En las espaldas de Canec aparecieron las estrías de los cintarazos. Cuando Jacinto Canec subió al patíbulo, los hombres bajaron la cabeza. Por eso nadie vio las lágrimas del verdugo, ni la sonrisa del agusticiado. En la sangre de Canec, la sangre de la tarde era blanca. Para las gentes, los luceros que se encendían eran de sal y la tierra de ceniza. Jacinto Canec.